André, bueno pues vamos a seguir avanzando con más de la música, más de los temas, más de la mente Se llama Poliocinos, todo el mundo a bailar, venga Ya le pago, ya le pago Ya le pago, ya le pago Vamos a bailar, se va, se va a bailar, 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 se va a bailar Se va a bailar, se va, se va a bailar, se va a bailar, se va a bailar Tantavaspa 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 Adel Esta es Sabal de los animales Y es Barillón Ya dijo, ya dijo, compadre Hoy por la noche, de Monterrey Amigo está encercado a Nuevo León 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 A ver con todo, con todo Allá para mi esposa Para todos los amigos del Beirut también A ver la pena ¡Ya! ¡Ya! ¡Aleculeo! ¡Yo yo! ¡Y yo leí a los zorrios! ¡Ale! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ey, así se escucha! ¡Bien! ¡Ey, destino incumundible! ¡Ey, Masego Hernández! ¡Ey, el príncipe de amor! ¡Que no se pegaron! ¡Venga, venga, venga! ¡No lo puedes! ¡Ey, la noticia! ¡Amigos de Palma Alto Pachicolor! ¡Ey, el príncipe de amor! 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 ¡Ay, el príncipe de amor! ¡Oh, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera! Amigos de la tercera de Nuevo León Amigos de la Peña Laja De las demás grandes, temas sensacionales